Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Será mía aunque sea en silencio Nace un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos Pero el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Y aunque pase lo que pase Será mía aunque sea en silencio Amor de cuatro paredes Quedamos , D